Y la verdad es que estuvimos invictos del torneo, no perdimos ningún partido. Perdón, la primera fecha perdimos, fue el Interprovincial con Athletic. Pero un balance muy positivo, la verdad, todo el año. Perdimos un solo partido, que fue el primero del año, después todo el otro ganamos, empatamos dos. Y nada, la verdad que el grupo muy unido, siempre bancándose entre todos y la humildad ante todo. Y en el juego realmente muy parejo, muy regular el rendimiento. Sí, la verdad que sí. Tuvimos por ahí chicos que se fueron a jugar afuera, que vinieron a jugar. Y creo que nunca influyó que este alguien no lo esté, entonces siempre mantuvimos el mismo ritmo todo el año. Me imagino la satisfacción del cuerpo técnico, ¿no? Sí, la verdad que el cuerpo técnico trabajó mucho. Tenemos un entrenador y un preparador físico excelentes que siempre están ahí apoyándonos todo el tiempo. ¿Cómo podés hacer ya un balance del año? ¿Qué fue para vos este 2019? Y a nivel del club creo que ganamos los dos torneos, el local interprovincial. Nos quedó la espina de la liga, que fue, empatamos en la semifinal justamente con uno y Rosario. Y el perdimos por penales, pero bueno, creo que fue un partido de eso que hicimos y no se nos dio nada más, lo único. ¿Otra cosa a nivel nacional, lo que fue tu año a nivel nacional? Y bastante bien, también tuve concentraciones. Ahora el domingo me voy de vuelta a Mar del Plata, 10 días a entrenar, así que nada, contento y metiéndole. ¿Con vistas para qué torneo? Para el Panamericano el año que viene, SU-21.